Y para el siguiente capítulo tenemos que llegar a la meta de los 3.000 likes Comentar que creéis que pasará, darle like y suscribiros ¡Adiós! Vale, pues ya estamos en casa Ay, que me quedo aquí Ven, ven, ven ¿Dónde estarán mama y papá? En casa, supongo A ver Espera Tienes que darme un momento, ¿vale? Vale, vale A ver Mmm... Vale Vamos, vamos, vamos Vamos Eh, ya los estoy viendo, creo Hola Hola, mami, papi Hola Hola Mami Dime Te las veo ambas grandes, mami Madre mía, son muy cuadradas Papá, ¿tú las has visto? Sí Bueno, da igual A ver Uy Quería contaros una cosa Estáis viendo que está aquí el señor minero, ¿verdad? Sí, estoy aquí Vamos a ir todos a hablar Mejor aquí a la mesa de la cocina A ver Poneros cada uno en una silla Mami, mami Chualo mío Por si quiero teta Uy Ahí Dame, dame un poco de teta Toma, hijo ¡Mami! Oye Mami, me acabas de interrumpir Ven aquí ¿Qué haces? Oye, que no os pegéis Vale, ya está Poneros cada uno en una silla Quería explicaros una cosa muy importante Como veis Está en nuestra casa el señor minero Se llama Oliver Y... Mamá Dime Mamá ¿Tú recuerdas que te conté Hace tiempo Que había tenido un sueño En el cual yo pensaba Que había estado en otra casa Y que pensaba que era el chico Que vino a hacernos la piscina ¿Lo recuerdas? Sí Vale Pues no era un sueño, mami Era él ¿Cómo? El señor Oliver me salvó la vida Cuando tú echaste a papá de casa Porque papá Bebía mucho whisky Pues... ¿Qué? Yo me decidí Porque no estaba a gusto en esta casa Y pues... Me encontró de casualidad El señor minero Cuando estaba a punto de morir Y me salvó la vida, mami O sea, te explico todo esto Y lo único que le dices es ¿Ya? Te digo que le he salvado la vida A tu hijo Y le dices ¿Ya? Que le hagas una recompensa Yo creo que ha dicho quién, eh Y me quedó ¿Qué es la madre? ¿Qué es la madre esta? No sé Tampoco quiero que le des una recompensa Pero se puede dar las gracias, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Oliver Oliver, deja a mi madre, ¿vale? Es un poco... Vale, vale, vale Ya sabes, ¿vale? Sí, sí Y papi Dime ¿Tú ya le conoces al señor Oliver? Sí Ey 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 Y pues nada Simplemente quería contaros toda la verdad Realmente En la casa del minero Me lo he pasado muy bien Pero tampoco creo que os haya echado... O sea No, espérate que me confundo Tampoco creo que vosotros Me hayáis echado... Mucho de menos ¿Por qué no me habéis hablado en ningún momento? Oye Sí Vale, no tienes móvil Exacto Ya llegarás tu edad Claro Y os da igual que me vaya de casa, ¿no? No Oye ¿Qué os pasa? ¿Por qué quedan estos silencios tan incómodos? Es que... Es Oliver ¿Qué le pasa a Oliver? ¿Qué pasa? Oliver Tenemos que llevarnos todos bien La verdad es que yo soy sincero Gracias al minero yo sigo vivo ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Lin? Oye, 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 oye ¿Pero qué pasa? Bájate los pies de la mesa, minero Lo siento, lo siento Vamos Vamos a celebrarlo, ¿vale? Vamos a celebrarlo preparando una barbacoa ¿Qué os parece? Bueno Porque el señor no sabe preparar barbacoas Así que mientras que el señor Oliver prepara una barbacoa Nosotros nos vamos al jardín Ven, ven, ven Voy a preparar una barbacoa, hombre, ya Vale Papi Pregúntale a Oliver si necesita cualquier cosa Y yo mientras me voy sentando con mami, ¿vale? Vale Vale Mami, vamos A ver A ver, ¿qué necesitas? Pues Vamos a cocinar unos filetillos, ¿no? Vale A ver Mami Mira, mira, ya están hechos, ya están hechos Mami A ver Ahí estoy Dime, dime Mami ¿Lo llevas tú a la mesa? Dime, hijo Mami Si los puedo coger Vale, ahí Voy a coger yo Mami Vasos de agua Mami ¿Qué quieres? Mami Vamos, vamos yendo a allí Mamá Vale ¿Estás con tu hijo o qué? Mami ¿Por qué me insultas, mami? Estás haciendo cosas muy raras Mami, te voy a enseñar un secreto, ¿vale? Vale Buenas tardes Eh, tan rápido venís ya Iros para allí, ¿no? La verdad que se nos ha quedado La panceta La panceta Que es que me he enseñado a las manos, ¿sabes? Mami, corre, 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 ven por aquí Me cocina Esta es mi guarida secreta Cuidado, no pulses ninguno de esos botones A ver Mami Mami A ver ¿Dónde estás? No te veo Aquí Estoy aquí Oye, ¿qué están haciendo estos dos? ¿Hola? ¿Qué te va a hacer, señores? Ya, estamos terminando Apresúrense Vale, vamos a sentarnos, mami Ya espero que no esté llegando la comida A ver Vale, saco la última chuleta Oye, mami Dime ¿Tú tienes hambre? ¿Te gusta comerlo entero? Eh ¿Y te gusta dejarlo hasta el hueso? Así, mordiendo toda la carne Eh, toda la botifarra Oh, qué rico Yo tengo ganas de morderla La costilla, claro ¿Qué? Ah, vale Oye Miro Vamos Ya, ya Venga Que me aburro Él trae la comida y yo la bebida Oh Toma Un agua para ti ¿Dónde está el bebé? Aquí Gracias Aquí A ti Padre, ahí tienes Oye, que no me he dejado coger Ahora sí Oye, yo quería que te... Ahí Oh, ¿cuántas comidas? Y para ti madre que está muy gorda Oye, mamá Te las cojo de tú todas ¿Serás gorda? A ver Mmm, está rico, está rico Está rico Está muy rico Oye, yo también quiero beber algo ¿Quién tiene la bebida? La tienes ahí en el suelo atrás Y me la daba así al desgraciado A ver Toma la salsa ¡Ay! ¡Ey! Yo también quiero chumichurri Toma Ya veré Si querés te de... Te echo la salsa Que rico Oye, oye Que estamos en público A ver Oye, quiero algo más de... ¿A dónde vas? Nada ¿Qué estabas haciendo? Mirando el porte Oye, ¿qué os estáis mirando vosotros dos? ¡Que os veo! Las chanclas Que están muy guapas ¿Qué chanclas? ¡Ah, me he caído! ¿Dónde estás? Oye Oye Mira aquí abajo Oye Cuidado que hay un hueco ahí Oye ¿Qué ha ido? ¡Que me escuchéis! ¿Qué pasa? Quiero que los tres me contéis un cuento Empezar vosotros Hola Papi se sabe uno Oye, oye No mamá Es que me explicaste el otro día Que quiero que me contéis un cuento Oye ¿Cuál? ¿Cuál quieres, hijo? A ver Vamos a sentarnos aquí a hacer árbol ¡Mami! Dime Cuéntame un cuento Está bien Vamos a ver Estos eran Estos eran Eran dos chicos Llamados Pablo y Eugenio Que fueron al bosque Porque tenían que llevarle a su abuela Harta de De ginebra ¡Qué rico! Y en el camino Se pararon a recoger flores Y se encontraron con un lobo muy alto y muy grande ¡No! Que les dijo Que les empezó a engañar Y les dijo que Que les enseñaría un camino más corto Para llegar a casa de su abuela Pero ellos no se lo creyeron Y cogieron y fueron por el camino más largo Y mientras El lobo Fue por el camino más corto Después de esto El lobo Llegó antes a la casa de la abuela Y se la comió Y... Cuando llegaron Los hermanos Oye, oye ¿Te contaste un cuento o qué? ¡Pero eso es un cuento muy triste! No, pero que luego no sabes cómo termino A ver, acabalo, acabalo No, no Tú, terminalo ¿Lo termino? Vale Y luego al llegar los hermanos a la casa de la abuela Se encontraron en la cama A la presunta abuela Pero que era el lobo disfrazado Entonces el lobo saltó Y les arrancó las piernas ¿Ah? Luego se los... Oye Oye, pero que me has dicho que te cuente el cuente Pero es un cuento muy macabro, mami Pero dejadlo terminar A ver Termina Bueno, y luego de comerse las piernas de los hombres Fueron reptando hasta las escaleras Donde cayeron rodando Y el hermano Pablo Se abrió un poco la cabeza Pero solo un poco ¡Pero mami! ¿Pero qué cuento es ese? Es un cuento... Bueno, un cuento tradicional Lleva años Yo quería un final feliz Que sí, que sí Que es feliz, escúchame A ver Y luego el lobo fue corriendo detrás de ellos Para acabárselos de comer Tropezó por las escaleras Y se cayó justo donde el... Donde el pico Y se lo clavó en el ojo ¿Y el lobo se clavó el pico en el ojo? ¿Y el que se cayó rodando por las escaleras? Ese, bueno Bueno, luego la llevaron en camilla al hospital Y se recuperó Pero sin piernas, vaya ¿Y a las que le comieron las piernas y las extremidades? Pues... Se quedaron así En sillas ruedas Para toda la vida ¿Y la abuela? La abuela murió ¿Entonces qué mierda de final feliz es ese? Joder, que el lobo murió Claro, el lobo murió Claro Eso es importante Después de matar a todos Pues el lobo muere El fin justifica los medios Vaya mierda de cuento, mamá Cuéntame tú uno, hijo A ver si... No sabes contar cuentos Vale, pues te cuento yo un cuento Ya verás como en mí mola mucho más Oye, no les cuentes mi cuento A ver... Es un secreto Así, así Uno de cada lado mirándome Eras una vez Un niñito pequeñito Eras una vez Un niñito muy grandito Que... Hijo, pero vamos a ver ¿Qué cuento es ese? Mami, no sé contar cuentos Soy demasiado pequeño Te voy a cambiar de colegio Mira, voy a contarte un cuento De una historia real Habías una vez Habías, te digo Eras una vez Un niño Que... Que le encantaba Jugar por casa Pero, mami Y eso Eso no ha sido mío Creo que están gritando afuera Deben de estar A la parte del mundo Creo que ha sido manifestación Oye Dejarme acabar mi cuento Nos pegáis Y eras una vez Un niño Que le encantaba Jugar con sus papis Esconderse por casa Tirarse cacas Meterse en las cloacas Tirarse peritos Hacerse popo encima Y luego Y luego pues La mami Siempre tenía que Limpiarle el culito Y darle un baño Y pues Papá ¿Qué haces? Oye Pero aquí no Y pues Pues no sé El niño era feliz Hasta que No lo era Se fue de casa Y luego volvió Y quedó genial Con su familia Y con la persona Que conoció afuera Así que ese es un final feliz Mami A ver qué aprendes Qué bonito Que es que soy el mejor Contando cuentos Bueno Pues qué os parece Que como se está haciendo Un poco de noche ya Que el minero Hoy Se quede con nosotros A lo mejor Pues Que se quede Vale Yo solo hoy Vale Pues Oye Adiós Pero Coge re Coge re Que se mata Le cojo Le cojo Le cojo Minero ven Que te enseño La habitación De invitados Sube